... Bueno, seguimos en diálogo abierto a través de Somos Televisión. Estamos acá en la red social Twitter. Estamos viendo la cuenta oficial del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Dice que se va a mantener la suspensión del porte de armas de fuego de acuerdo a la Gaceta Oficial publicada 41.141. También se prohíbe en todo el territorio nacional reuniones y manifestaciones públicas y el expendio y distribución de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional será desde el 13 de octubre hasta el 16 de octubre. De eso, en estos momentos, en la red social Twitter de el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores. Hay un tema interesante. Le anunciábamos al principio que lo íbamos a estar abordando también durante el programa. Acá tenemos en nuestros estudios a Saúl Lozillo, coordinador. Coordinador, así sí. Sí, coordinador de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela en el Estado Lara. Pero vamos a ver el material que nos trajo nuestra compañera María Ángel Colmenares hace minutos en la presentación oficial del Cardenales de Lara que mañana recibe a los Tigres de Aragua en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto también con transmisión de Somos la Tele Tuya. Obviamente sabemos la realidad que estamos viviendo, sobre todo en la parte económica. Mencionábamos los gastos operativos con respecto al año pasado, por nombrar solamente algunos gastos operativos de movilización del equipo, de hospedaje del equipo, de alimentación. Eso nos ha aumentado más de un mil por ciento. Si nosotros trasladamos esa realidad a lo que es el costo de las entradas, pues íbamos a castigar mucho al fanático. Hemos hecho un gran esfuerzo para poder mantener unos precios competitivos al nivel de las entradas y eso oscila por alrededor de un 240 por ciento de aumento. Yo creo que eso es lo que más hay que resaltar. El precio del sector VIP que no llega ni al 5 por ciento de la capacidad del estadio va a estar en 30.000 bolívares. Después vamos a tener las sillas centrales o premium que van a estar en 15.000, las laterales en 12.000 y las más populares que serían la sector de gradas en 2.500. El esfuerzo y los precios de las entradas van a ser durante todo el año. Van a haber promociones específicas como los días jueves que vamos a tener los Lady's Night, los días domingos familiares a mitad de precio, pero tanto con Caracas como con Magallanes que antes existía un diferencial de precios, este año va a ser el mismo precio para cada uno de los jueves. A través de internet, la página de Cardenales, www.cardenales.com, ahí puedes adquirir las entradas, la impresión del ticket, incluso la puedes hacer en tu propia casa u oficina. Se va a tratar de sortear un poco la contingencia que existe con el manejo del efectivo. Van a haber puntos de venta a lo largo del estadio. Cada una de las concesiones van a tener sus propios puntos de venta y a su vez nosotros vamos a tener alrededor de tres o cuatro puntos para que la gente pueda comprar tickets que van a ser canjeados en algunos productos que ya serán mencionados en el estadio para así sortear un poco esa logística que nos enfrenta. Bueno, ese es Carlos Miguel Oropesa, hace minutos conversó con nuestra compañera María Ángel Colmenares y todo el desarrollo de la rueda de prensa de la presentación oficial del Cardenales del ARA para esta temporada de la Liga Venezolana de Esbol Profesional, Liga PDVSA Copa Maltín Polar. Se ha creado toda una matriz de opinión, una polémica, porque ahora es Liga PDVSA por los dólares, la cantidad de dólares que se le otorgó al deporte venezolano, específicamente a los que es el béisbol. ¿Cómo? ¿Estar de acuerdo o no estar de acuerdo? Porque muchas de esas personas, Saúl, y te ligo el tema del deporte ahora mismo, dicen, bueno, pero ¿cómo le vamos a dar más de nueve millones de dólares al béisbol con todo lo que está pasando en el país? ¿Cómo ser en esa diatriba? Fíjate, existe una cultura, a diferencia de otros países latinoamericanos como lo del sur, aquí la cultura del béisbol es fundamental para el béisbol. En Argentina están asustados hoy, porque la cultura es del fútbol y bueno, mañana jueguen. Pero esa cultura del béisbol obliga al gobierno nacional a atender precisamente esa carencia en materia de recursos para lo que es el sano esparcimiento de la población venezolana. Hay que destacar es eso, la revolución bolivariana garantiza el tema social por encima de otras prioridades como lo podría hacer una azonada de privatizaciones como pasó en los 90. La idea es que nosotros no privaticemos el deporte, sigamos garantizando que todos nuestros chamos que ven en el béisbol su deporte fundamental sigan yendo a los juegos, sigan viendo el béisbol como una opción y que eso siga incentivando el crecimiento de las escuelas deportivas, porque es que la liga de béisbol a la larga termina incentivando a nuestros chamos en los barrios a que sigan practicando el béisbol. Saúl, volviendo al tema anterior que habíamos hablado acerca de la candidata del PSUV, Carmen Meléndez, hablaba Daniel acerca del foro dominical que ustedes pueden observar a través de nuestro periódico digital www.noticiasbarquisimeto.com donde la almiranta le pregunta a Henry Falcón ¿qué has hecho tú por el hambre? El gobernador del Estado Lara actualmente lleva una fundación que tiene por nombre Fundación Solidaridad entre uno de sus programas, esto tiene un programa que ha tenido bastante pegada en el Estado Lara que se llama el programa Paquita, esto es reparte en comida a todas las personas en situación de calle y a los no situaciones de calle también, entonces quería saber en este sentido ¿ustedes creen que este programa Paquita pueda solventar el problema del hambre en el Estado Lara? Fíjate, han vendido ese programa como si fuese una política de Estado en la lucha en contra del hambre primero no tiene la cobertura que debería tener sobre todo con la investidura que tiene una gobernación como la del Estado Lara en realidad no hay solución al problema que tú puedas tener de desabastecimiento no es más que una política clásica de lo que históricamente se conoce como el populismo por eso es que decimos que el gobernador es un falso no ha llevado una política de alimentación dirigida precisamente hacia los sectores más vulnerables a pesar de la situación lo primero que hizo en el Estado fue la eliminación de Fundaproal que era una fundación que llevaba la gobernación antes en la cual se preparaba alimentos a buena parte de las escuelas que estaban adscritas a la gobernación y otra parte recibe, hoy en día todavía recibe alimentación a través del sistema nacional PAE y aparte de esas escuelas estadales, desde Fundaproal se atendía a una población vulnerable una población que vivía en pobreza extrema desde casas de alimentación hoy en día las únicas casas de alimentación que se sostienen a lo largo del tiempo son las casas que pertenecen al gobierno nacional entonces este programa, para más remate, es un programa temporal no es un programa que se sostiene en identificar a esa población vulnerable nosotros estamos llevando a través del gobierno nacional lo que es la lucha contra la pobreza extrema en las bases de emisiones, la atención directa de ubicar y colocarle nombre a cada uno de esas personas que viven en estados de vulnerabilidad para garantizar su inserción social entonces ahí es donde tú comparas los dos modelos el modelo del populismo en el cual utilizan a la gente simple y llanamente por una foto los llaman a darle comida de manera temporal no te da garantía de tener acceso a la alimentación de manera sostenida como lo es el planteamiento del sistema de abastecimiento popular de alimentos que es el CLAP en el cual hay una pertinencia y una intención política de sostenerlo a lo largo del tiempo en el cual no es una política populista sino que es una política de atención porque también va dirigido, la conformación del CLAP también va dirigido a incentivar la producción y la idea es consolidar toda una organización popular en torno a la solución del principal problema que hoy enfrentamos como nación que es el del desabastecimiento si la gobernación se alineara a ese tipo de política habría una tensión real hacia la población más vulnerable pero todos desde la gobernación han denunciado el tipo del uso del carnet de la patria que las personas que no tengan el carnet de la patria en sus hogares no reciben estos CLAP bueno, inicial lo que se ha promovido es el uso del carnet de la patria para la sistematización oportuna de todas estas familias ahora, el hecho del carnet de la patria no es nada discriminativo porque hay 15 millones de carnetizados en Venezuela es decir, no son todos chavistas y por lo menos si lo llevamos a niveles de votación no llega a los mayores niveles que sacó Chávez en las elecciones que fueron 8 millones y tanto, casi 9 millones es decir, no hay 15 millones de personas exclusivamente para que tú digas que es nada más para los chavistas la idea es que con el carnet de la patria nosotros podamos tener una base de datos sólida una base de datos que nos permita evitar que la gente reciba doble beneficio porque estamos en momentos de austeridad y aparte de eso, lo que yo venía diciendo ahorita pero quien no tenga el carnet no recibe el CLAP es falso porque se han venido atendiendo zonas en silencio en los cuales se han atendido familias en donde nadie tiene carnet de la patria la idea es que nosotros avancemos un sistema de información como la del carnet de la patria para que posteriormente todos estemos carnetizados y podamos manejar la información muchísimo más rápido y evitar ese tema de doble beneficio colocarle el nombre a cada persona en función de su necesidad que ese 5% de pobreza extrema que hay en Venezuela no sea solo un 5% puedas tener ubicadas quienes son esas personas para que tú, como gobierno puedas hacer la atención prioritaria y lograr subsanar ese tipo de flagelo social que todavía seguimos viviendo que es el tema de la exclusión producto de un sistema de discriminación conversamos con Saúl Ocio coordinador regional de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela hacemos una nueva post y regresamos con la parte final de nuestro programa por el día de hoy ¡Suscríbete al canal!